Todo el mundo vio esta foto, vio el video ayer, que Jaila María Montié se presentó en Azúcar, vaya, se presentó no, fue a compartir con unos amigos, la descubrieron Maritrini y Mariloli que estaban haciendo un momento en la pista, en el show, animaciones y cosas, y como toda persona que está conduciendo un show, y eso lo tengo que reconocer, interactuaron con ella, le dan el micrófono, Jaila empieza a cantar, Maritrini empieza a bromear con una canción, ay no me acuerdo de una canción tuya, y le tiran una canción de Jaila, Jaila se levanta, canta, viene la gente, le tira dinero, Jaila le hace así a los dólares, como no quiero eso, porque soy una diva y nadie me tira dinero así, porque a mí si me lo vas a dar, dámelo en un cheque, dame 30 mil, 40 mil, que es esto, estoy dando esa minudencia como si fuera una gocera, quítame esto, quítame esto, que yo soy como Jaila, a mí si no, bueno estos son billetes a 100, espérate, agarra Ailín, agarra coño que después no nos dan más, esto es porque viniste tú mi vida, esto es porque viniste tú, oye, tengo que aclarar varias cosas de este tema, ayer la comunidad o un grupo de la comunidad gay se molestó muchísimo conmigo por varias cosas que dije, número uno, dije que les causó molestia y me disculpo con concha aranda del sol, con varios de los transformistas que trabajan en azúcar, que viven de azúcar, y que no es mi intención dañarle su comida y la manera en la que se ganan la vida, no es esa mi intención, pero tienen que entender que no me puedo quedar callado ante una persona que le dice a Fidel en la cara de todos nosotros gracias por existir, mucha salud, que Dios le dé mucha salud, y viene luego aquí a celebrar sus 44 años, cuando la vimos en la tumba, hablando como cubanaza de lo importante que era para su generación Fidel, entonces no me puedo quedar callado ante eso, dije que azúcar era un tugurio, no es mi intención ofender a nadie, pero no es un salón de vals, ok, es una casita, es un lugar pequeñito, modesto, donde la comunidad gay la pasa muy bien, donde les gusta ir, donde hay muy buen ambiente, lo que ustedes le quieran poner, pero yo me referí de una manera descriptiva de azúcar de esa manera, y algunos transformistas se molestaron, también se molestaron porque dije, ojalá la cierren, no hablé de azúcar específicamente, hablé en general de todos los lugares, nightclub, donde Jaila María Montiel vaya, me parece, por un problema de que el público, ¿quiénes somos el público? Somos nosotros mismos, la gente que se tuvo que ir de Cuba, porque ese gobierno que Jaila valida a nivel internacional con su fama de artista reconocida y su gran voz, ese mismo público que la ovacionaron en azúcar y que estuvieron de pie, fue el mismo público, porque ninguno nació aquí, porque si nacen aquí no van a azúcar, ¿me entiendes? Toda esa gente que estaba allí vino de Cuba, toda esa gente que estaba allí fue pateada en Cuba, toda esa gente que estaba allí fue discriminada en Cuba, toda esa gente que estaba allí en algún momento, un policía le dijo maricón de mierda y los pateó y los empujó y se los llevó preso, entonces Jaila representa ese gobierno, sí es una gran artista, sí lo es, pero está comprometida públicamente con un sistema totalitario, venera y lo dijo en cámara y todos lo vimos a un dictador como lo es Fidel Castro, que ha separado familias enteras, que han matado personas, que hay personas a las que le quitaron todo en su vida porque a Fidel Castro, a San Fidel Castro le salió de sus verocos, entonces yo entiendo que la generación que hoy tiene, 25 años, no le importe absolutamente nada a eso, porque esa generación ya viene en el ADN con la rumba homosexual de Mariela Castro, ya son rumberos homosexuales, yo lo entiendo perfectamente, ahora, los cubanos hemos desarrollado lamentablemente un egoísmo político muy grande, porque todos sabemos que pasa en Cuba, desde que tu naces, la enfermera, lo primero que le dice a la madre es, le quieres poner Fidel, porque todas son así, a lo mejor ni le importa a Fidel, pero es para notarse punto, porque en la cama de al lado puede estar una segurosa, la otra enfermera que está allá, la del pantry, la que te viene a traer el pan viejo, la sopa fría, lo que sea, cualquiera es enemigo, entonces yo entiendo eso, pero, pero, no se puede validar, señores, las personas que tengan moral y principio, no puede validar, por muy buena artista que sea, a una tipa, o a una artista, o a una mujer, o a una señora, o a una diva del pueblo, que venga al mismo lugar donde tú tuviste que venir a esconder, porque te botaron de tu casa, te separaron de tu familia, yo entiendo que los cubanos últimamente seamos emigrantes estomacales, que lo que nos haga irnos de Cuba sea un bistec, un fricassé de pollo, una hamburguesa McDonald, lo entiendo todo, porque el hambre está metido en nuestros genes durante 60 años de comunismo, 59 exactamente, yo entiendo todo eso, pero tú no me puedes venir a pretender, no puedes pretender defender a una señora que ha besado como si fuera Hitler, imagínense ustedes, que esto hubiera sido en el tiempo del fascismo, en el tiempo de los nazis, en el tiempo de Hitler, y que Heila le cante al Führer y le diga, te amo, larga vida, y después vaya al campo de concentración a hacerle una rumbita homosexual a los judíos que van a ser asesinados en la cámara de gas. Exactamente lo mismo, caballero, no tapen el sol con un dedo, la gente que ovacionó a Heila, fue gente que ovacionó a Heila por artista que es, ok, pero Heila tiene una personalidad evidentemente política, Heila no es de las artistas que ha dicho, no me hables de política porque yo no me quiero mezclar con eso, no, Heila ha hecho esto, luz y progreso para este espíritu, entonces Heila no es cualquiera artista, Heila lloró en la tumba de Fidel, o no se acuerdan de aquellos rolitos que traía en la cabeza, que se acababa de peinar para ir al velorio. Caballero, entiendo que tengamos poca memoria para los que nos conviene, lo entiendo perfectamente. Pero, la historia homosexual en Cuba, aunque no la hayas sufrido tú, jovencito que tienes 24 años, deberías respetarla. Porque los afroamericanos que tanto defendemos en este país, no todos conocieron a Rosa Parks. Y aun así, respetan su legado. No todos conocieron a Martin Luther King y aun así sigue siendo Martin Luther King faro y guía de la comunidad afroamericana. Nosotros tenemos que tener un poquito más de vergüenza en la cara. Por favor. Yo sé que ya tú te comiste los cinco bistecas que querías comerte en tu vida, que ya tú tienes celular, que ya tú tienes carro y te puedes poner los tenis Nike que te gustan tanto y el culovito pinguero con la marca aquí de Armani. Lo sé. Perfecto. Felicidades. Eres libre. Pero ponte un segundo la mano en el corazón y piensa en tu familia en Cuba. No a la que le puedes mandar dinero por Western Union y puede vivir con eso tranquilamente. Piensa en tu familia, la que no puedes recibir dinero. O piensa en la familia del vecino que no tiene gente en los Estados Unidos. Y que esa gente son a las que Jaila está aplastando diariamente cada vez que hace este tipo de actos. Tíralo ahí. Ponme más fotos de Jaila con el siniestro andante. Pónmela. Vestida de blanco. Haciendo un esbo. Ella lo mató. Ella le tiró para arriba de los osbos. ¿Tú me entiendes? Entonces yo entiendo todo eso. Yo respeto que la gente ame a su artista por encima de su ideología. Pero no pueden pretender que ese artista todo el mundo lo vea de la misma manera. Porque no todo el mundo vino a buscar un bistec blandito para morder. Yo no vine para comerme una palomilla aquí para comprar media cañada en Sedano. Yo no vine para eso. Yo vine porque a mí se me discriminó en Cuba. Y a mí se me aplastó en Cuba. Y a mí se me dijo en la rectoría del pedagógico de Camagüey. Se me dijo en mi cara, no te quiero aquí por maricón de mierda. Entonces yo no le puedo permitir a Jaila María Montié, que tiene los mejores contactos en Cuba, que incluso aunque el carro que compró en México no era un carro legalmente probado, Raúl Castro se lo desbloqueó para que lo pudiera manejar en La Habana. Entonces yo no puedo permitir eso. Jaila María Montié quiere celebrar su cumpleaños, que vaya a cualquier parte del mundo. Pero no venga a la ciudad del exilio de Miami, donde algunos no hemos olvidado. No todos somos el hombre nuevo que olvida fácilmente. Jaila María Montié. Yo no pertenezco a esa camada de carneros que todavía tienen el cencerro en el cuello. Me encantaría, una vez más te digo, hablar contigo, poder sentarte aquí, poder debatir inteligentemente, educadamente, porque te repito, tienes el derecho a pensar como quieras. Pero yo también tengo el derecho a escuchar de tu boca si es una falta de respeto y un descaro soberano el que tú estés en esta ciudad, hoy por hoy. Gusto que no se pueden dar madres que llevan años que no han visto a sus hijos porque no le dan la visa. Gustos de hijos que han perdido a sus padres y no los han dejado regresar a Cuba. Como tú puedes entrar aquí libremente, tus amigos del gobierno de Cuba le han dicho, no puedes ver a tu madre moribunda. Yo sé que a ti eso no te importa, Jaila María Montié, pero debería importarte, porque si eres la diva del pueblo, debes sentir por el pueblo. Y tú no sientes por el pueblo cubano. Tú serás la diva de la élite cubana. Te lo respeto. Pero del pueblo, no chica, una diva del pueblo siente y sufre lo que padece el cubano más desconocido para ti. Porque mientras hay casas que están cayendo en el malecón, mientras hay gente que vive en los albergues hace años, no ahora que pasó el huracán. Hace años tú disfrutas en los hoteles recién remodelados, Jaila María Montié. Y no te importa. Y haces un live aquí, disfrutando en Varadero, en el Hotel Cinco Estrellas. ¡Wow! Bienvenidos todos a mi live. Gracias, chicos. Los amo mucho. Y la vieja que no tiene que comer. Yo entiendo que el pueblo de Cuba esté asquiado de la política. Lo entiendo. Que a los jóvenes no les importe, porque eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que querían de nosotros. Que fuéramos políticamente, políticamente desconocedores para poder hacer lo que les da la gana con el país. Pero una vez más, llamo, apelo a la conciencia de todos los cubanos, sean gay o no, de la comunidad gay o no, sean de lo que quieran, de cualquier comunidad. Por favor, es hora de que pensemos en quien no tiene un familiar en el extranjero. Es hora de que pensemos en una persona que no tiene que comer, que no tiene que vestir. Una persona que quiere decir lo que siente y tiene miedo porque lo meten preso, porque le caen a patadas, porque los arrastran. Si Jaila María Monpié saliera vestida de blanco así por la quinta avenida un domingo, ojalá te pase, Jaila, para que lo sufras en carne propia y ojalá te confundan con una dama de blanco y te arrastren como una colcha de trapear por toda la quinta avenida como le hacen a las armas de blanco. Y a ti no te ha importado. Y como tú, muchos otros artistas cubanos que dicen hablar por el pueblo y vienen aquí y son insensibles ante el dolor del verdadero cubano, del que sufre, del que no tiene voz, del que no tiene dinero para pagar tu concierto, del que no tiene parientes en Estados Unidos que le puedan mandar una remesa para comer, madres que tienen hijos que no tienen zapatos y tienen que usar lo que le dejan un primo, un vecino, un hermano, un tío, una gente que se fue, que a veces usan hasta zapatos que no son su número. ¿Tú no sabes eso, Jaila María Monpié? Eso no te voy a hablar de los derechos y libertades de pensar y sentir como mismo tú puedes hacerlo. Venir a Estados Unidos pensando diferente. Esa libertad, mucha gente en Cuba no sabe lo que es ni lo va a saber nunca por gente como tú, Jaila María Monpié, cómplice. Eres tan asesina como lo puede ser el gobierno cubano. Lo eres tú, porque quien se calla ante un asesinato, ante una injusticia, se convierte en cómplice. ¡Ay! Espérate, déjame botar esto, porque cuando a mí me dan estas crisis de cubanía, mi vida, espérate. ¡Uh! ¡Resetea! ¡Sal de aquí, Mariana Granjales! ¡Vamos! ¡Elévate! ¡Ah! ¡Sal, sal! ¡Sal de este cuerpo! ¡Vamos! 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 ¡Libérate, libérate, libérate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve a la tierra, la yegua divina! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo, no, es que no puedo, es que no puedo, porque es que además han hecho live, que no es que me importe lo que piense la gente, porque a mí no me importa lo que piense la gente, y mucho menos dos personas, que han hecho, porque fueron dos, los que hicieron los live, que quisieron todo el tiempo ofender. Señores míos, si usted quiere defender una verdad en el momento en punto en el que tú digas, me cago en tu madre, pierdes toda la razón, así lo que estés defendiendo sea la neta de la neta. ¡Aprendan a comportarse, hijos míos! Que no todo puede ser santería y un gorro rojo en la cabeza. Por favor, apréndanse a comportarse. La homosexualidad en Cuba, y la gente que vive en Estados Unidos, esta gente que aplaudió a Jaila en Azúcar, no conoce que la homosexualidad en Cuba fue desde la OMAP. Ponme ahí la foto de la OMAP, por favor, Ernesto. La foto que te pedí que bajaras, mi vida, ahora no la tienes. ¿Tú verás? Porque esto es así. Yo no puedo nunca hacer una cosa bonita, porque no puedo, no la encuentro. Están buscando. No la encuentro. La homosexualidad en Cuba pasó desde la OMAP hasta las congas homosexuales. Tienen la... Tienen la...